Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Reparto el cidespino de la provincia de Holguín. Yo soy madre de tres niños. Que son las diez y pico de la noche y me piden la leche para dormir. Y su leche cuando se levanta. Acabo de venir ahora mismo y de buscar la leche. Diez y pico de la noche. Mira, que le hace falta de respeto a los niños cubanos. La leche no la tejieron completa. Se quedaron la mitad de los niños sin leche. Esto es reparto al cidespino de la provincia de Holguín. Hasta cuándo nosotros como cubanos vamos a seguir soportando lo que nos están haciendo. Ya esto es demasiada desvergüenza. Y a quien le caiga el traje que se lo ponga. Que estoy puesta. Y cada día más puesta, cada vez que pasa algo más, más puesta me pongo. Y por mis hijos, lo que sea. Y bastante tengo con mis hijos presos 15 años justamente ahí por decir la verdad a todos ustedes. Estoy puesta ya. La leche de mis hijos hoy a las diez y pico de la noche no llegó completa y no alcancé leche. Ya es inundante lo que pasa en este país. Que yo tenga que inventar ahora un paquete de leche de 1.500 pesos, 2.000 pesos porque mis hijos la leche que le toca, que le corresponde por derecho. No vino a competir y nos quedamos la mitad de los niños sin leche. Esto es una vergüenza. Siento vergüenza de mi país. Soy Maylin Rodríguez Sánchez. Y desde el 2021, desde el 11 de julio estoy puesta. Por todas las injusticias que están cometiendo en este país. Ya esto es demasiado ya. Y no me voy a callar. Cada cosa que pase no me voy a callar. Porque esto es demasiado dejarme. Esto es dejarme pisotear. ¿Por quiénes? Por gente que yo no voté. Por gente que yo no puse. Que nos tiene asesorado el internet. Que tengo un internet pésimo. Porque no quiere que se sepa la verdad en el mundo. ¿Quieren seguir ocultando y tapando el sol con un dedo? No me parece. Soy Maylin Rodríguez Sánchez y estoy exigiendo libertad para todos los presos políticos de Cuba. Que lo que están exigiendo es que pare lo que está sucediendo en este país. Y soy madre de tres hijos que se quedaron sin leche hoy a las diez y pico de la noche. Esto es un video que estoy haciendo a las diez y pico de la noche porque no me deja hacer una directa. Dios, patria y libertad. Y a quien le traiga el traje que se lo ponga. Libertad. ¿Hasta cuándo vamos a dejar seguir pisoteándonos? ¿Hasta cuándo? Ya esto es demasiada desvergüenza. Y no eso. Todo lo que suceda. Todo lo que me afecta a mí. Me ve afectado a mí. A mi esposo y a mis hijos. Y a mi casa. Yo se lo voy a decir a quien tenga que decírselo. Y si tengo que acudir a estos medios. Porque no hay ningún otro medio donde tú puedas dar una queja. Y vaya a otros medios. Yo voy a usar este medio. Así pongan y censuren. A veces el internet. Que Péxame lo tiene a mí grave. A lado mío. A lado mío. Ha habido internet. O dos teléfonos que he visto a la gente conectada. Y el mío sin internet. A lado mío. Han estado personas conectadas. Con internet. Y yo no he tenido internet. Como mismo el internet. Como mismo la falta de atención médica a los presos políticos. Como mismo insumos médicos en los hospitales. Como mismo todo. Hoy la leche de los niños. Diez y pico de la noche la traen. Y nos quedamos sin leche. Porque no vino completa. No les importó lo que se quedaban sin leche. ¿Por qué no la traen completa? Ya esto es demasiado. Demasiado. Es una impotencia terrible. Es una impotencia terrible. Patria, vida y libertad. Cayó. No sé qué pasó. Pero tenemos que hacer esto. Bien importante esta denuncia. Que Lissandra en el día de hoy. En una conversación que tuve con ella. Me mandó a que le comunicara a sus amistades. Al exilio. Y a todo el que esté con la... Que sea frontal contra la dictadura. O sea. Así que señores. El que pueda compartir esto. Se lo vamos a agradecer. Porque está en una situación ella. Bien precaria. En las mazmorras. Castrista. De la isla de la juventud. Siendo la única presa. Política. Donde está. Después yo les voy a poner el audio. Que ella me manda. Después yo les voy a poner. La noticia que ella está haciendo. Se las voy a poner. Porque no he tenido tiempo. Pero bueno. Nos pidió que hicieramos esto. Y que. No sé si estará Ángel por ahí de nuevo. Cada vez que te voy a subir. Ya. Ya te veo por aquí Ángel. Mira. Vamos a dar un tiempecito. A ver si alguien más se conecta. Bro. Y nada. Estaba explicando aquí. Que hoy tuvimos. Si ya veo que estás por aquí Ángel. Dame el tiempecito. A ver si se conecta. La gente. No me tumban esto de nuevo. Y la comparten. No sé. Nada señores. Lo que estábamos diciendo. Que. No es que estemos retirados. Muchas personas me han llamado. Me han. Que qué está pasando. Nada nada señores. Lo mismo. Es que estoy. Estamos viendo tantas cosas. Tantas estupideces. Cosas personales. Por las redes. Discusiones. Que no estamos para eso. No estamos para eso. La verdad. Ya da asco. Da. Personas. Hablarle así. Entiende. Porque parece que. Uno habla decente. Y la persona no entiende. Entiende. Cosas personales. Cosas estupideces. Fajadera. Tiradera. Entiende. Y que si se murió el perrito de no sé quién. Y que si los peloteros. Y el cojón divino. Y los presos siguen presos. Los presos siguen presos. Y a nadie le importa. Hemos puesto. Ahí estaba viendo esta muchachita. O esta hermana. Para ser más. Más correcto. Que ayer vi una directa de ella. Que comparte. O sea. Muy. Muy directa a ella. Y muy. Elocuente. En lo que estaba diciendo. Ariadna Mena. Sobre. Cosas que están pasando. Y que no nos. Vaya. Lo que estamos viendo. Es. Vaya. Una impotencia. De todo el que está saliendo. Le están tirando. A reventarle. A llevarle la cabeza. Personas que hemos visto. Que sean. Son frontales. Que de una forma u otra. Han ayudado. A los presos políticos. Familiares. Niños. Etcétera. Entonces. Nada. Señores. Los presos políticos siguen. Por eso. Es lo que nos queda aquí. Yo no pensaba. De verdad. Que se los juro. Que no pensaba. Viendo las normalidades. Que hay en las redes. Entiendes. No pensaba salir más. No pensaba salir más. Pero Lisandra. Hoy precisamente. Me dijo. Ahí tengo el audio. Dile a las amistades mías. Al exilio. Al exilio. Y al pueblo de Cuba. Así mismo. Con estas palabras. Que Lisandra. No cede. Lisandra sigue de pie. Y las palabras. Que ella siempre me termina. Primo. Con mucha cubanía. Que es que ella no cede. Estamos viendo. La polipresa que tiene ahí. Una lesbiana. Cada vez que va ahí. Ya han tenido problemas. Lisandra. Se ha quejado. Aparte que. Que ya han tenido. Roce. Entiendes. Se han ido. De palabra. Y demás. Con esta. Polipresa. Como le dije. Que cada vez que ella va. Se le planta al lado. Y tienen problemas. Tienen discusiones. Se lo hacen a propósito. Para estar escuchando. Las conversaciones privadas. Con. Sabe. Con los familiares. Etcétera. Con sus hijos. Con nosotros. Ok. Entonces. Nada. Señores. Esto que le quiero decir. A todas las amistades. Que nos hemos conocido. El que no. No. Que dejen. Ya. Por última vez. No quiero salir a decir esto. Porque a mí. Lo que más me interesa. Es lo de Lisandra. ¿Entiendes? Lisandra. Nos manda. Decir en un audio. Que ahora. En estos días. En estos días. Para que se dejen. Para que tengan un tema. Un tema que valga la pena. Va. El descarado. Este. El puesto a dedo. Como ella dice. En la. Que después se lo juega a poner el audio. Díaz Canel. Va para la isla de la juventud. El puesto a dedo. El. El hijo de puta más grande ahora que puede tener. La dictadura cubana. Va para la isla de la juventud. Están. En las cárceles. Preparándose. Para darle una visión. Que todo está bien. Que todo. Está correcto. Donde sabemos que toda la represión que hay. La humillación con los presos. Las amenazas. El terror que le meten. Con falta de medicamentos. Entonces. Todas estas. Todas estas denuncias. Ella la manda decir en un audio. Y que. Que tengan. Un poquito. De control. Sobre lo que está pasando. Que se enfoquen un poco más. En lo que es la. Los prisioneros políticos. Que son los que están sufriendo. En las cárceles. Castristas. Entonces. Nada. Señores. Yo les voy a decir. Que si. Hay mucho tema. Mucho tema. Los.